con Enrique Galván Ochoa. Estamos de regreso contigo, Enrique Galván Ochoa, vía Skype. Buenos días, bienvenido, ¿Cómo estás? Saludos. Muy buenos días, queridísima amigas y amigos. Y uno se pregunta de dónde le salió lo caritativo del señor Trump. Nos ha tenido con el Jesús en la boca, primero con lo del muro y sigue con esa obsesión, luego castigar nuestras exportaciones con un arancel, también castigar a nuestros paisanos con un impuesto que grave las remesas de dólares a sus familias. Y ahora nos sorprende con la propuesta de que en el Tratado de Libre Comercio debe incluirse una cláusula que obligue al gobierno mexicano a subir los salarios en México. Tanta generosidad pues casi nos conmueve, pero no es generosidad, son negocios. El señor Trump calcula que si suben los salarios en México hasta quedar más o menos al mismo nivel que los de Estados Unidos, las empresas de su país perderían interés en venir a instalarse a México y crearían empleos allá. Y no anda lejos de la verdad. Ahí está el caso de la industria automotriz. Los salarios en México son diez veces más bajos que en Estados Unidos. Esa es una razón poderosa para que instalen aquí sus plantas. En esa gráfica que está en su pantalla pueden ver ustedes nuestra realidad. Cuando se firmó el TLC hace poco más de 20 años, el salario mínimo federal en Estados Unidos mencionó salario federal porque algunos estados tienen su propio salario. Texas, Nueva York, California. Hay salarios estatales, pero aquí me refiero al salario federal. El salario federal era de cuatro dólares veinticinco centavos la hora. En los años transcurridos subió a siete dólares con veinticinco centavos la hora. inclusive hay ciudades como San Francisco en que el mínimo es de quince dólares y no es la única ciudad. En cambio, en México, el salario cuando arrancó el TLC era de sesenta y dos centavitos por hora. Nos prometió Salinas de Gortari que con el tratado vendría a una época de prosperidad. Tiempos de amarrar a los perros con chorizo, pero la realidad es que bajó el sueldo y ahora es de menos de medio centavo de dólar por hora. Es una verdadera tragedia. Es uno de los salarios más bajos del mundo, si no es que el más bajo. ¿Por qué se han mantenido congelados los salarios en México? Una de las razones que esgrimen los economistas oficiales es que subirlos generaría inflación. Pero ese punto de vista es muy cuestionable. En Francia, en Canadá, en Suiza tienen salarios altos y una inflación de dos por ciento o menos, mientras que en México con salarios bajos la inflación es de más del seis por ciento. Hay otra hipótesis, pero es de carácter político. Al grupo en el poder le conviene mantener a la gente mal pagada, en la pobreza, porque es más barato comprarle sus votos y así se mantiene en el poder. Un pobre es igual a un voto y lo acabamos de ver en el Estado de México. En fin, ahí está la propuesta del presidente Trump y está haciendo mucho ruido. Va a ser muy interesante cómo reacciona el gobierno mexicano que ha mantenido siempre una posición contraria a que mejoren las condiciones salariales del país. Vuelta a la página, tal vez ustedes pensaron mucho en comprar un departamento o una casa. No se decidieron. Las hipotecas hasta recientemente estaban baratas con una tasa de ocho por ciento y fracción. Ahora ya subieron, subió la tasa líder del Banco de México y subieron las hipotecas. Sin embargo, los bancos están sintiendo que la clientela se la está pensando y un banco HSBC, y seguramente lo seguirán otros, anuncia que está ofreciendo tasas para financiar la adquisición de vivienda entre 9.39 y 10.69 por ciento. No está mal, pero todavía tienen que bajar más. Muy buenos días, Carmen, amigas y amigos, pásenla bien y cuídense mucho, por favor. Gracias, Enrique. Gracias y muy buenos días, gracias.